Estamos yendo a comprar comida china, ¿no amor? No sé si sea pollito o perrito, pero es rico. Es muy rico, les voy a mostrar. Hola, miren acá estoy haciendo grounding con la Bambi. Ella hace grounding todos los días, por eso es tan feliz. Este es mi outfit de hoy, me voy a ir a Starbucks, quiero tomar algo, un traguito de Starbucks y por ahí está la Bambi, ahí está la Bambi, ella siempre conmigo. Me voy regia a Starbucks porque quiero, porque me gusta y porque me anima mucho verme bien para salir. Bambi, voy a salir un ratito, ya vuelvo. Si entra un ladrón o algo, tú lo destrozas, ya mi amor, sin compasión, ¿ok? Ya salí del Starbucks, aquí tengo mi bebida de princesa o de Barbie. Está rico, pero no es guau, pero creo que eso pasa siempre con Starbucks. Es rico, pero nunca es guau. Me voy a mi casa. Ven, vamos, vamos adentro mi amor, vamos. La Bambi, siempre alegre de verme. Miren, mi cilantro murió. Descanse en paz. Pero el basil está, está bello. Voy a cocinar por si más o menos. Miren lo que me han dado. Ah, miren, miren, aquí está mi pepper, mi pimentón. Ay, está gigante, creo que ya debería cosecharlo. Pero sí, menta también ha dado bastante. El pimentón. Zucchini también tengo un montón en mi refrigeradora. Ya les voy a mostrar. Y aquí está la chismosa que ha venido. Le gusta mordisquear la menta. Medio rarita es. Mami. Miren, estos son dos zucchinis que he cosechado el otro día. Son gigantes. No sé por qué me salen tan grandes. Son gigantes estos zucchinis. Ya llevo comiendo zucchini por dos semanas, creo, porque hace también coseché hace como dos, tres semanas. Dos zucchinis igual de gigantes. Entonces estaba cocinando zucchini todos los días para no tirarlo, para consumirlo. Y no sé, estos están gigantes. Estos están como para hacer un meme de señoras católicas malcriadas. Así. Estoy contenta con mi jardín. Creo que el próximo año voy a sembrar más cosas, pero para este año está bastante bien. Zucchinis gigantes. Ahora sí, me voy a editar mi video, reflexión. Y de ahí ya grabaré un poquito más. Veremos qué grabo más. Veremos qué más hay en mi vida. Me voy a comprar la comida china hoy, porque hoy no voy a cocinar. Lo que iba a cocinar se malogró, se expiró antes del tiempo. Así que estamos yendo a comprar comida china, ¿no amor? Sí. Es un lugar bien rico. Venden, no sé si sea pollito o perrito, pero es rico. Es muy rico, les voy a mostrar. Aquí está la comida. Este es lo mein con carne, beef lo mein. Y miren, ellos venden estas donitas chinas que son una delicia, que a mí me encantan. Son súper ricas. Qué rico, estoy feliz. Ese restaurancito chino es bien agradable, es bien, bien rico. Y es bien económico. Para Estados Unidos es bien económico. Tiene su secreto chino. Pero buenísimo. Mira, ahí está, estoy feliz porque va a tomar su chela. Salud. 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 Hola, YouTube. Este es el outfit de hoy. Ya es otro día. Hoy he entrenado en la mañana. Estoy marcando un poco mis abdominales, si es que se puede. Con mi bambi hermosa, bella, que me sigue a todos lados. Ella no es perrito. Ella es sombra. Mi amor. Y miren lo que estoy preparando. Tenía un plátano súper viejo ya en la refrigeradora. Y dije, lo voy a preparar. Voy a hacer un quequito. Todo eso suelo hacer quequitos. Tiene, es como un queque hecho de plátano, cacao y huevo. La receta decía que es un queque sin, sin harinas. Y es más saludable, supuestamente. Ya lo he hecho antes y me gusta, pero esta vez me he olvidado un poco la receta. Lo he hecho un poco al ojo, nada más. A la intuición. Ojalá quede rico. Miren, a la bambi le gusta tanto el huevo que hasta se come la cascarita. Miren. Le gusta. Le encanta el huevo a la bambicha. Y aquí está mi brunch. Aquí está el quequito que hice. Miren cómo es. Se nota un poco el plátano por ahí, pero está bien rico. Y aquí tengo un enrollado que adentro tiene atún, mayonesa y huevo cocido. Me gusta, es bien sencillo de hacer. Me voy a hacer las compras de mercado con mi esposo. Tiene que cambiar el asiento porque cuando yo manejo... Yo soy muy cortita de piernas. Ella es demasiado corta. Sí, soy enana, pero él midió dos metros. Entonces, tiene que... Bueno, nos estamos yendo a hacer las compras de la semana. Los grocery shopping. Me recuerda cuando mi papá y mi mamá se iban todos los domingos a hacer las compras al Progreso, que era el mercado Progreso en Chimbote en los noventas. Era como una parada. Era un mercado informal súper sucio y desordenado, pero era muy barato. Entonces, mis papás iban ahí a hacer las compras. Qué recuerdos. Pero bueno, acá no hay eso, entonces tengo que irme al Giant con mi esposo. Y ya les voy a mostrar cómo es el Giant. Es el supermercado más popular de acá de la zona. Están vendiendo el cold brew acá de Starbucks. Ya lo venden aquí en el supermercado. Concentrado. Está bueno porque un cold brew en Starbucks está como 6, 7 dólares. Y este concentrado está como... Ahorita está como 8 dólares. Y te sirve para varios cold brews. Es muy interesante, los gringos siempre solucionando cosas. A veces extraño mi café kirma. Mi cafecito kirma que se disuelve en el agua caliente. Más fácil. Miren, esto voy a comer hoy de cena. Espárragos con pescado. Todo está hecho al horno. Los maceré con ajos y especias y los puse al horno. Es súper fácil de hacer. Es súper fácil de hacer. Y es comida bien sana. Es pescado y vegetales básicamente. Y eso vamos a comer hoy. Esto cocino cuando estoy con mucha pereza de cocinar. Y quiero comer algo sano. Hago eso. Y ahora como una cerveza porque... Es sábado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Te gusta más este food, amor? Ah, mira, mira, mira. Lo amo. Muy bien. A él le encanta esta comida. Le encanta el pescado. Felizmente, felizmente se casó con una chimbotana. Es domingo y el Steve ya puso su mix de cumbias peruanas. Este es mi desayuno. Tocino, huevos con champiñones. Y un poco de fruta porque me encanta la fruta. Mi esposo me ha preparado el desayuno. Gracias, amor. Péparos para mi queen. Gracias. Y este es el outfit de hoy. Un vestido medio playero, tejido, con chanclas y carterita. Me voy rápido porque tengo que ir al centro comercial. Miren, este zucchini, mi pimiento, mi albahaca. Todo lo he sacado de mi jardín. Mi jardín ya me está dando ya mi producción de este año. Y le tengo que aprovechar haciendo mi comida. Voy a cocinar algo. Voy a cocinar algo con esto. Y ya de ahí les muestro qué es lo que hice. Y así me está quedando. Ahora solo le voy a echar un poquito de queso. Oye, son gigantes. La verdad, mis zucchinis son gigantes. Ahora le voy a colocar un poquito más de queso cheddar encima. Para que gratine y el horno. Es primera vez que hago algo así. La verdad, a mí no me gusta el sabor de los zucchinis. Por eso trato de prepararlos así bien ricos. Siempre pruebo recetas nuevas. Porque la verdad, los zucchinis me parecen de esos alimentos que son súper aburridos. Que no tienen sabor. Bambi marcando territorio. Y acá todo es bien verde. Miren ese cielo. Qué bonito. Y hartos árboles, hartos verdes. La Bambi. They drive better than me. I see you guys walking around me every time. Yeah, be careful. Hoy es otro día. Y estoy casi así, cara lavada. Hoy no me he podido poner mucho maquillaje. Porque lavé mis... Yo cada semana lavo mis brochas y las limpio. Las esponjas, peines. Todo, todo lo que toca mi cuerpo y mi cara. Yo lo lavo y lo limpio. Para que no me salga acné. Mantener las brochas y todas las cosas. Que tú usas constantemente es muy importante. También recomiendo lavar los colettes. Con los que amarras tu cabello. Todo tiene que estar bien lavado. Y cada semana yo lo hago. Miren quién vino. Miren quién vino. Uy, la Bambi. Mi bebé. Di hola. Este es mi desayuno. Huevos revueltos con verduras y champiñones. Falta. Y un poco de café. Es sencillo, simple, fácil de hacer. Porque a mí no me gusta perder mucho tiempo en la cocina. Ya hice la Bambi. Voy a desayunar hoy. Terminando este. En un rato me voy a ir a hacer unas compras que me faltan. Que me olvidé de hacer este fin de semana. Me voy al Giant otra vez. A traer algunas cosas que me olvidé. Y ya les mostraré un poquito más. Mi vida es muy aburrida. Yo soy una mujer de rutinas. Tengo una rutina. Y casi todos los días hago lo mismo. Pero igual, aún así, intento grabar un poquito y mostrarles. Me encantan las rutinas. A mí las rutinas me dan estructura para que yo pueda crear, crear contenido, hacer cosas. Para que yo pueda organizar mi mente y vivir más tranquila. A mí las rutinas me gustan mucho. Yo soy una persona de rutinas. Me gusta. Ya me he acostumbrado. Y le saco el mayor provecho que puedo a mis rutinas. Me organiza y me acomoda bien el día. Me organiza la vida. Y me gusta eso. El Giant. Comprar. Ya volví del supermercado. Les voy a mostrar lo que compré. He comprado el queso, estos dulces, grab tortilla, grab pancitos. Y esto que es para envolver la comida. Todo esto, ¿saben cuánto me ha salido? Todo esto me ha salido como $25. Todo. No, no, dos, tres, cuatro, cinco productos, $25. Estados Unidos se ha vuelto caro. Jeje. No, no, dos, tres, cuatro, 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 cuatro